Buenas tardes señoras, como ya les decía, ayer terminamos nuestro regalo para nuestro papá. Si ustedes quieren pueden hacer otra vez más, porque como les dije ayer, yo ya hice también el mío y estoy bordando otro, porque esto es solamente fácil, ya entonces estoy bordando y yo le voy a poner otras aplicaciones. Pero esto lo voy a hacer después ya en los ratos libres, porque está bonito, miren, práctico. Hay compañeras que han bordado acá los nombres de sus hijos, también lo pueden hacer, borden, 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 o pueden aplicarle cualquier bordadito que ustedes quieran, alusivo al día del papá. De igual manera, si ustedes no quieren, no le ponen tampoco el corazón, pueden poner palabras, pueden escribir, no es, depende ya del ingenio de cada uno. Bordarlo, bordarlo y poner papá te amo, qué sé yo. Te quiere por tu día. Tantas frases bonitas, alusidas para el día del padre. Miren, esto es práctico para que ustedes puedan vender o regalar para el día del padre y así estamos economizando. ¿Listo? Entonces ya depende de creatividad de cada uno de ustedes. ¿Listo? Listo. Entonces está fácil, miren. Facilísimo, bordado. Acá está el otro que también se ha acabado. O sea, ya está todo acabado. Vamos a iniciar ahora con nuestro nuevo proyecto. Nuestro nuevo proyecto es un neceser. También estamos haciendo bordado, el módulo de bordados. Por eso es que tenemos que hacer lo que es bordados. Mayormente les hacía el C de baño, el C de cocina. Pero ya tienen todo, ya tienen varias, ¿no? Hay compañeras que ya tienen y quieren otra cosa. Pero es que estoy haciendo por eso es que estoy, estamos tratando de innovar nuevos proyectos. Para que tengamos de todo, ¿no? Prácticos que puedan también ser, este, vendidos. Porque también son grandes, cuesta un poquito más. Pero son prácticos y entonces nos sale mejor. No ofrecemos al vecino, al amigo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a hacer un neceser. Puede ser un neceser para varón, puede ser un neceser. Es depende de la tela también que ustedes elijan. Es, puede ser para el colegio, para que ustedes puedan poner adentro del neceser, la loncherita de la niña, del niño, etcétera. Ya depende de ustedes, ¿no? O también para el fiambre o no, las que trabajan. Llevarse ahí su fruta, sus cocinas, su agua. Entra ahí una botellita, entra de agua, una botellita de medio litro, entra. Pues, qué sé yo, tantas cosas. O sus cosméticos, qué sé yo. Listo. Ustedes le dan el uso que ustedes quieran, pero yo les enseño cómo se hace. Para no estar comprando, estamos en tiempos difíciles, hay que economizar. En PDF ya les he mandado, este, este es, este es los moldes. En PDF ya les he mandado. Esto es sencillo, los moldes. Lo he mandado en dos partes porque la hoja en cuatro A no me alcanza. Ya, entonces les he puesto unir A con A y unen al otro unir A con A y les va a salir una sola tira. Ya, una sola tira. Como esta de acá, esta tira. Como esta les va a salir así. Una sola tira. Listo. A este lado dice tela doble y a este lado dice cierre. Ya, cierre. Entonces, en la tela doble se supone que tienen que sacar con la tela doblada. Listo. Así. Y qué dice, qué más dice, les he mandado acá. Aquí dice tela doble y cierre. Dice una pieza para bordar. O sea, son dos piezas. Pero una es para bordar. Donde van a hacer todo el bordado. Y la otra tela va a ser para el forro. Lleva forro por dentro. Ya lleva forro. Listo. Luego de ahí también lleva cierre. Eso no les he puesto. Pero poco a poco les voy a ir dando para que ustedes puedan ver. Ya. Por ejemplo, aquí tengo ya el modelo. Más o menos. Así es. Este este tamaño que les he mandado ahorita es de este porte. De este tamaño es. Ya. De este tamaño. Ahora. Le he colocado estas tiras yo. Si ustedes quieren. Por ejemplo, como vamos a bordar. Vamos a tener que subir las tiras más arribita. Ya. Vamos a acomodarlo. Este es un modelo que yo tenía. Y entonces lo vamos a acomodar más arriba. Para que nos quede este espacio. Para que nosotros bordemos. Podemos bordar este lado. Y podemos bordar también este lado. Que es depende de cada uno. Yo les recomiendo. Bueno, para premura del tiempo. Un lado. Pero ustedes le pueden también si quieren a este lado. Como ustedes quieran. Listo. Vamos a bordar. Lleva cierre. Lleva cierre. Y. Miren. Bueno. Vamos a sacar las cosas. Estas cositas. Lleva cierre. Y. Su forro. Miren. Su forro. Su forrito. Listo. De esta forma. Así es. De esta forma es. Ya. Por eso acá. Este la doble. No. Parece que fuera chiquito. No. Es grandecito. Es grande. Entra una botella acá. Como les digo. Pueden servir para que lleven a su trabajo. Qué sé yo. Tantas. Ser grandecito. No. Es chiquito. Entonces ustedes vean. Vean. Miren. Cómo es el modelo. Si ustedes quieren. Lo pueden también agrandar un poquito más. O también pueden hacerlo del porte. Ya se depende de cada uno. Solamente yo les doy la idea. Y el conocimiento para que ustedes puedan hacer. Puedan hacer y servir. No. Puedan. Puedan utilizarlo. Listo. Miren. Para que ustedes puedan hoy día ya. Seleccionar su material. Seleccionar su material. Y comprarse. Utilizo cierre. Más que nada yo utilizo ese cierre. Delgado. ¿Por qué? Porque ese me facilita. Para abrirlo. Ya. El cierre. Yo utilizo ese cierre. Que lo abro y luego lo corto. Y luego ya pongo las perillitas aquí. Bueno. Estas perillitas. Ya le pongo el carrito. Y ya se me es más fácil a mí. Me es más fácil. Se compra por metros. Y lo esto. Y esta parte ya también igual venden en la en la librería y ahí donde venden pasamanería. Listo. Miren. Escojan las las telas que ustedes quieran. Pueden reciclar. Lo que ustedes quieran. También pueden. Ahora si ustedes quieren mandarle para su niña. Para el colegio. Para que le fie hambre. O la comidita no se les enfríe. Que pueden ir a. Venden. Venden un material térmico. Que es baratísimo. Venden un material térmico. No me acuerdo como se llaman en estos momentos. Y eso también lo pueden poner por dentro. Es como un. Un terry. Pero térmico. Ya. Entonces. Eso también pueden colocar adentro. Y si van a mandar para el colegio. Ahí les va a calentar la comidita. No se les va a enfriar. Ni su agüita. Ahora que está haciendo frío. No se les va a helar. No se les va a helar. Entonces. Por eso les recomiendo. Si ustedes desean. ¿No? Y si no. Ya le pueden poner la tela que ustedes vean por conveniente. Y para el uso que ustedes le van a dar. Eso ya depende de cada uno. Listo. Entonces. Ya vayan seleccionando su material. ¿No? Lo primordial. Yo quiero que ustedes seleccionen. Para que borden su material de arriba. Para. Alusivo a quien. A una dama. A un niño. O a una. O a una niña. A una señora. Que se yo. Listo. Miren. Entonces con esto. Hoy día estamos haciendo ya nuestro siguiente proyecto. Y el día lunes. Yo les mando el diseño del bordado. Ya. Porque ahora ustedes. Yo sé que. Hasta que ustedes. Saquen los moldes. Porque recién les he mandado. En pdf. Porque recién hemos terminado también el proyecto. En pdf. Lo van a sacar en cartón. En cartulino. Lo que ustedes vean por conveniente. Y luego ustedes van a seleccionar su material. Sus materiales con lo que ustedes van a poder trabajar. Y el día lunes empezamos. Y las que ya dominan bordado y saben bonito bordados. Pueden ya empezar a bordar. Porque yo sé que tengo acá señoras excelentes que saben bordar muy bonito. Y tienen puntos. Me gana. O sea. Yo tengo que hacer de acuerdo a las señoras que no dominan muchos. Suave nomás. Porque estamos nosotros en el básico. No podemos avanzar con puntos muy avanzados. Es difícil. ¿Por qué? Porque entonces las que no saben se quedan en el aire. Entonces nosotros somos el básico. Enseñamos lo básico. Proyectos fáciles. Para que puedan hacerlo todas. No solo unas cuantas. Sino todas. Y eso también quiero que comprendan con calma. Porque vamos con calma. Y según también a lo programado. Listo señoras. Ahí nos quedamos. Muchísimas gracias. Hasta lunes.